Para los amigos de... Los amigos de RNS Unity Él había sido Tan infame Nunca mi amor Como yo lo amaba a él Nunca valoró mi cariño Amor y fama ¿Qué dices a eso Nati? ¿Qué dices a eso Natalia? ¿Quieres escuchar? Los amigos de RNS Unity Cantamos Arriba las manitos todos A gozar si calla Vamos Natali Y lo cantamos juntos Con el corazón Ay corazón, corazón Ajá Polifonías Natali Y Anita Santibáñez Para todos mis amigos del centro No lo amabas como yo Él quería mi amor No lo amabas como yo Él quería mi amor Ahora vamos a ver cómo lo va a cantar Nuestra gran amiga Nati En esta segunda Entras tú por favor Ya no decí Natali Un pasito más adelante Tu público quiere verte más cerca Vamos Natali Con toda la confianza Con confianza Gracias, gracias El escenario es tuyo Madre de la linda Deléctanos con tu voz ¿Dónde están los aplausos para Natali? Arriba que suene la palma, la palma Eso Voz, belleza, talento Te canta Natali Tu amor me hizo sufrir No te quiero volver a ver Tu amor me hizo llorar No lo quiero ni recordar Hijo de dos, dos, dos Tan infame fue tu amor Tan infame tu querer Tan infame fue tu amor Tan infame tu querer No me amabas como yo Te quería mi amor No me amabas como yo Te quería mi amor ¡Qué bonito, por Dios! Y ahora Tú no sabes lo que es querer Tú no sabes lo que es amar Infame fue tu amor Infame tu corazón ¡Vamos Natali, venido! Tú no sabes lo que es querer Así Tú no sabes lo que es amar Infame fue tu amor Infame tu corazón ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Dale el duro! ¡Dale el duro! ¡Así! La experiencia Y la belleza Y la hermosa voz de Natali Junto a la reina de reinas Anita Santibanes Por primera vez juntas Y esperemos Dios mediante Muchas más ¡Vamos ahora! ¡Vamos a ver las damas A bailar se ha dicho! ¡Arriba las manitos! ¡Todos! ¡Las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Elio Rojas! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Así! ¡Así! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con felicidad! ¡Vamos Reina de Reinas! ¡Dice! ¡Cómo! ¡Es azúcar show! ¡Es azúcar show! ¡Una más! ¡Ay, ay, ay, así! ¡Abo! ¡Mueve, mueve así! ¡Ayo Rojas! ¡Dale! ¡Así! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Mira qué bonito! ¡Lo baila, lo goza! ¡Nathalie y Anita Santibáñez! ¡Un besito! ¡Y ella con nuestro tío! ¡Elio Rojas! ¡Ey! 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 ¡Gosa! 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 ¡Y para todos los amigos de Zincaya! ¡Arriba Zincaya! ¡Arriba Zincaya! ¡Arriba Zincaya! ¡Arriba Zincaya! ¡Arriba Zincaya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Arriba las manitos! ¡Todos! ¡Las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Eso es así! ¡Dónde están los que quieran, Natalie! ¡Vamos, Natalie! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Con tu elegancia! ¡Con tu hermosura! ¡Eso! ¡Para la banda papá! ¡Ajá! Sinfonía Julín de Cauca ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y una! ¡Y una! ¡Eso! ¡Así! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Qué hermosa! Gracias, Anita ¿Se cansaron? Yo creo que las mujeres un poquito Seguimos Ajá Las mujeres ya se cansaron un poquito me parece, chicas ¿Qué pasó? ¿Se cansaron las mujeres? ¿Sí o no? Todavía, todavía dicen Un poquito más de retorno un poquito más de retorno para el micrófono de Natalie por favor maestro de sonido Ante todo ante todo gracias, gracias Gerabito Ante todo quería agradecer por ese espacio que me está brindando Anita Santibáñez de verdad aunque muchos de ustedes no lo sepan pero mi familia mis tíos la gente esta llegada a mí sabe muchísimo lo mucho lo bastante que admiro Anita Santibáñez desde muy pequeñita y hoy para mí es un sueño es un sueño hecho realidad cantar en vivo en este escenario y va lo voy a llevar siempre en mi corazón y aquí en mi mente gracias